Hoy es miércoles aquí en Japón y venimos a la inauguración de 7-Eleven lo abrieron casi como hace la semana que estuvimos aquí hicieron todo, llegó el resto del grupo yo compro una salchicha y lo interesante es este invento japonés que le abres así mejor que esto te embarras un poco y te sale tanto la mostaza como la ketchup para el poco y me acomodo esto es la cantidad exacta para la salchicha lo que dice Maris es que este es un cuadrito que trae las dos tanto la gatsu como la mostaza y en el momento que lo doblas a la mitad ya trae los hoyitos donde ya al momento que lo doblas ahí está, ahí se ve y así es como discurre todo ahí está ok otra capsulita más desde Japón adiós leche jugos más leches y jugos leches y jugos leches y jugos y jugos y leches jugos y leches más cafés y más cafés les encanta leches 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 Gracias por ver el video